Tras el anuncio de la Mesa de Salud y las nuevas disposiciones del gobierno de Jalisco, la ruta empresa pasará de 250 a 280 unidades durante este mes de agosto, con el objetivo de reducir el abarrotamiento excesivo de las unidades y evitar que éstas se vuelvan un foco de infección del COVID-19. Luis Romero Chávez, presidente de Unibus, informó que se implementará un nuevo sistema que permite tener una frecuencia continua en las horas pico y que se amplíen en horarios intermedios, es decir, mayor número de unidades en horarios de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Cerrar frecuencias en horas pico y en horas vaya a abrirlas. ¿Para qué? Para que en horas pico, cuando están saliendo la gente, los trabajadores de sus trabajos o de cualquier actividad, pues haya más unidades a más corto plazo y estén circulando más rápido. ¿Cuántas unidades circulan? Nosotros trajimos, era lo que yo les platicaba antes, en tiempos antes de la pandemia traíamos 333, después se vino la pandemia, nos fuimos a una reducción de 171 camiones, después subimos otra vez a 200 y ahorita traemos 250 y vamos a subir a 280. Las unidades serán distribuidas en las colonias con mayor demanda, como lo es la parte alta del Pitillal, en la que se incorporarán 20 unidades, que llegaría a cerca de 100 en todas las rutas y 10 más a la zona rural de Iztapa, a Las Palmas. Asimismo, se estará en constante monitoreo de todas las rutas para seguir incorporando. La parte alta del Pitillal, la parte alta del Pitillal es la que más necesita el transporte porque es la que más crecimiento tiene día con día. Las otras, tenemos ahí una problemática con Ecoterra, que gracias a Dios ya la solucionamos. Sabemos que está el crecimiento ahí fuerte también por esos fraccionamientos, pero lo estamos monitoreando y viendo día a día dónde es donde nos va pidiendo más el transporte público. Para Señal Informativa, Israel Torres.